Como Gloria Elsa Mendoza Villamizar, de 67 años de edad, fue identificada la mujer que perdió la vida en un accidente de tránsito esta mañana en la avenida Francisco Fernández de Contreras. La mujer pretendía cruzar la calle cuando fue atropellada por un motociclista. Desde el centro médico se da el reporte de cómo llegó a la sección de urgencia del hospital regional. Ingresa paciente femenino de 67 años de edad al servicio de trauma por accidente de tránsito, con trauma cranoencefálico severo, con trauma tóraco abdominal y fracturas expuestas en miembro superior e inferior. Ingresa paciente en malas condiciones generales, se realizan todas las antecesiones médicas necesarias y especializadas por el servicio de cirugía y ortopedia. Paciente que a pesar de los múltiples esfuerzos del equipo de médicos que en el momento se encontraban en la institución, por sus múltiples traumas y por el compromiso que tenía a nivel cerebral y tóraco abdominal, paciente fallece. La mujer de 67 años de edad residía en el barrio Tacaloa. Por lo pronto, la comunidad espera que las autoridades tomen medidas con el conductor de la motocicleta de placas venezolana.